¡Felicidades! 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 En realidad, lo que da es un sueño, te tengo en mis brazos, recorro tu cuerpo, tu confinete, llegando a la venta, no hay quien me lo impida, ni quien me detenga. En realidad, lo que da es un sueño, te tengo en mi corazón, es un paraíso de pasión, ver a calciarte entre mis brazos, en realidad, lo que da es un sueño, te tengo en mi corazón. Amarillo mío, sabes cuánto te amo, no sé si tanto ir a tu voz, es un placer probar tus labios. Amarillo mío, es un sueño. Más chido, es un sueño, 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 es un sueño. Así es que nosotros vamos a seguir adelante con más música Hoy le vamos a poner tres temitas más Por ahí nos pasamos a retirar Gracias, gracias por todo el apoyo Por los grandes amigos sobre el Café de México Y para los grandes amigos por acá de la Mancha de Tierra Caliente Le mandamos un saludo, ¿por qué no? Así es que vamos a seguir adelante muchachos Vamos a ponerles tres temas más No nos decimos adiós y hasta pronto Gracias, compadre Así es que vamos a un otro buen tema para ustedes Sobre todo a la gente que se encuentra con nosotros Pero a la gente que se encuentra todavía arribando a esta bonita bola Le mandamos un saludo por allí Especialmente a la familia Cruz De la familia Sabines Los anfitriones por acá de esta fiesta De esta bonita lugar por acá de El Mamé y de Catilán Si es que tenemos el tema, así se le presentamos ¡Dice! ¡Vamos a irnos más! ¡Fuérditos amigos! ¡Muchos queridos! ¡Fuérditos amigos! y te amo tú, nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión, hoy te prometo, amor eterno, seguro para siempre, todo el rey y el rey hoy te demuestro, cuanto te quiero, amándote hasta mi final lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez y estar así de malo, hermano, es lo que amor siempre soñé hoy te prometo, amor eterno, seguro para siempre, todo el rey y el rey hoy te demuestro, cuanto te quiero, amándote hasta mi final y y y y y y y y no y y listo y Más grande salud por lo que vamos a suceder a la gente A la gente que se muere mejor ahí piciar Nos dan accesibles, se pueden cesar Lucitas, la Lucita de la Buena Tenemos a la Isla Verde Que son derechos accesibles el año, claro Ok Nos estamos fallando por acá con los 10, los hombres Por acá el patrocinador hace siempre Un concurso de baile Y a quien que baile mejor Se lleva un premio Pero chingón de pasta el patrocinador oficial A ver Primero lugar se va a ir a la casa de 500 Segundo, 250 Y el tercero es 6 Ok Pero mientras vamos a ver Bonito Zapateado para los amos Se llama Señora Se llama Se llama Domingo Bonito para el Tiflame Y por eso nos ayudaremos a ver a ustedes Gente bonita del Mamey Que diferente de los hombres Vale amigos Como siempre Mis amigos Pásense lo bonito Pásense lo de lo mejor Y esto es tierra Pásense lo de lo mejor 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 Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Cuando se dan amigos elito nido para no volverme Ay, baby, ay, baby, yo quisiera Que todas las semanas, el lindito, lindito, domingo, fuera Que todo el año domingo fuera Y tanto saludamos a los esposados con mucho cariño Les ganamos el saludo, hombre Que se la pase bonito, mi gente que está ganando ya Que está perdiendo el ambiente Y así suele caber de México, cariño Y esa pastilla de bonito, roche Oiga, y ya tiene la verdad, suña ¿Cesó? Bueno, mis ilusiones Ahora mis ilusiones No hacen ni crecer Cuando te encanta, amigo, el cielito lindo desaparece Ahora mis ilusiones Ahora mis ilusiones No hacen ni crecer Ya me dice seis, como que viene para acá Cuantos y cuantos amigos El lindito lindo desaparece ¡Así está feriz praising, cariño, cariño, telude, colingo, friND Y ya te notamment ¡Ai,рафí, ay, baby, yo quisiera! ¿Y dónde se va la celita lindo domingo fuera? ¿Y dónde se va la celita lindo domingo fuera? Y así lo baila bonito, bonito, mira eso 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 es mi copia Cash Martínez Que se escuche bonito esta pinche tarota pariente Y que se acaba encontrando Mariego Vamos a poner dos temitas más compadre Un temita y el último concurso por ahí en el zapateado Así es que váyanse alistando por ahí Que necesitamos por ahí tres parejitas Que van a bailar por aquí en frente de donde estamos nosotros compadre Allá en el suelo compadre porque es el bonito tema de la iguana Así es que váyanle guachando El que vaya a ganar el primer lugar se va a llevar 500 baros El segundo 250 y la tercer parejita se va a llevar 6 de modelo Así es que después de este tema por ahí nos vamos a ver el concurso del baile Así es que ya escucharon por ahí los premios A ver pues están solicitando los temas Están solicitando el tema de La Cielo del Cosecho y Viendo por ahí para Para Tito, Silvestre, Casiano Por ahí que nos trajo por ahí Por ahí que es el padrino de Venezuela Así es que vamos a ver el tema Dice muchachos ¡Viva la Cielo del Cosecho y Viendo por ahí! ¡Viva la Cielo del Cosecho! 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 Y ya van, dicen que van a acabar con la alma que hay con los tarjos Primero, se acabará y le iré, que le ponemos, pues cuando matan a pincel Veinte ya resucitamos No se me agüite, colega Que a todos les va a tocar un sitio para el norte Cincuenta, diez, 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 diez Más No les tardaré en quemar Sí señor Y ya van a formar la silvestre Para tener los años bajó y adoran Y esa es la boca de Jino Marzón Caritas americanas, ya saben mi contraseña Agarren el botón chico al grande de que pasará Escuchen, miren y caen Agarren el botón chico al grande de que pasará Y nada les va a pasar El techo de mi cabañar Es mi pista clandestina Es mi pista clandestina Yo le vendo a todo el mundo Al que me quiera comprar Si saben Por ahí hay clientes Que me hablen al celular La cierro José Puey Vendo Y me la chico también Me encuentran el bicho acá Con un buen momento De los corridos, de los corridos Que vienen por acá en intervenciones Del premio de México Puro orgullo Del racho presupuesto De todo el sabor calentano Ándale y Luis Continuando con los servintes Por supuesto Bueno vamos a volar a arrancar el cuerdos Bueno vamos a seguir empatando los dedos Ahora Benjamín Castro Andy lo puesto está solicitando El pinto de Fugiero Bueno pues Vamos a hablarle Dos, dos, tres cuantos más Ahora pues Revolvimos a olvidar por ahí A Fugaditos Que bueno Se van a ganar los peñeros Y a los disculpad Para que se inviten a las llevas eh ahora pues acá se va calentando 3 billetes a los mudas a los mudas a los mudas ahora pues vamos un ladito ahora 3 billetes como bandido antes de armar ahora pues se llama el corrido del cuyero ahora tenemos un saludo saludos un saludo estamos solicitando el tema de Camil Castro está solicitando por ahí el tema el tema por ahí salen la botellita de don Julio así es que la suena le vamos a dar un pegue al patrón ¿para qué? porque él nomás nos está borrachando de esta leche y la hace al patrón y nosotros ya estamos pintados ¿a qué peso? ahora transforman más bomba órale 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 se está escondiendo 10 segundos nomás 20 1 2 3 4 5 6 7 8 y hay agua epa es real y hay jajajajaja no manches Ahora sí Ahora sí le regó A ver, compadito Vamos por ahí rápidamente Con el sabor de un tema El favorito se lo están pidiendo Por ahí para Por ahí para el primo Benja Castro Por ahí que nos trajo Tequelita De Don Julio, compadre Y las otras De las otras dos, compadre Así es que Váyanse preparando Por ahí las tres parejitas Que gusten participar Porque después de este tema Nos vamos a ir Con el concurso del Zampateado Ya escucharon por ahí los premios Así es que necesitamos Tres parejitas Bien Oh, ya tenemos por ahí A tres Tres amitas, eh Vamos a querernos A su pareja Porque van a bailar De una por una Aquí al frente Estamos nosotros, eh Póngase bien trunches Búsquese un guache Que les sepa Ahorir bien a los cinco Porque va a bailar la iguana Ya escucharon por ahí El primer premio Se va a llevar 500 varos El segundo dos cincuenta Y el tercero Un six de cerveza Así es que Váyanle guachando Porque nos vemos Con el tema que para edición Yo también soy traficante Pero no es Hierro para la Búsquese un guache Y yo cruzo para el otro lado Agente inocumentada Mejor dicho Soy corridero Hay formas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no quieren pase por mí Yo tengo padres tal vez Los que tienen su precio Pero no es verdad ni nada Según nacionalidades Los gringos tienen fe Pero no para nosotros Los pollos que les pasamos No piensen que son tan pocos Uno que ha puesto mil barreras Nos han puesto los ojos ¡Listo, hierro, calentado! 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 Y si llegando a la frontera ¿Y quieres cruzar la línea? ¡Listo, hierro, calentado! 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 Al mismo tiempo es lo mismo y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo, trabajo no debe faltarme Si está por su lado en el casal ¿De qué voy a preocuparme? ¡Ahora lo ves bonito! Por supuesto, en los años años De los corridos, de los corridos Vamos a invitar por ahí a las parejitas que van a participar Hay 500, 500, 500 golotes Allá para la primer parejita ganadora, 500 golotes 250 a la segunda parejita Y un 6 a la tercera parejita, ¿vale? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los parejitas? A ver, ahí viene, ahí viene una A ver, ahí viene una Ya tenemos una primer parejita A ver, compadre, ¿de dónde vienen? A ver, compadre, ¿de dónde vienen?